El Príncipe Carlos de Inglaterra Barbra Streisand y el Príncipe Carlos de Inglaterra se conocieron en 1974, durante el rodaje de Fanny Lady, y 20 años después, tras un Concierto en el Wembley Arena, surgió el rumor nunca confirmado oficialmente de que ambos habían tenido un breve y secreto romance Como la actriz y cantante no termina de publicar sus memorias, la veracidad de la historia está en entredicho, pero eso no impidió que Ayer ella hiciera numerosas referencias al hijo de Isabel II durante su multitudinario concierto en Londres con motivo del ciclo theme Hyde Park Un evento al que acudieron numerosas caras conocidas como Antonio Banderas, los Beckham o Kate Moss Durante el show, la legendaria artista enseñó varios recortes de periódico al público, que aparecieron en las pantallas gigantes, en los que Se veía su encuentro con el Príncipe y dijo, Ladina, si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primer princesa judía También habló sobre la gran amabilidad de Lady Di el día que la conoció y se refirió a la duquesa de Sassix al inicio de una de las canciones Diciendo, cuando el sol empieza a brillar, como el anillo de Meghan Markham El romance que se les atribuye al Royal, de 71 años, y a la artista, de 77 y casada con el actor James Browling Fue dos años después de la separación de Carlos y Diana, durante una visita de este a Los Ángeles Cierto o no, si se sabe que él tenía un póster suyo colgado en casa y que una vez dijo que Barbra es mi única pinup Los asistentes al concierto, entre los que no se encontraba el Príncipe, pudieron disfrutar del dueto entre Barbra y Chris Christaafarsson Que interpretaron el tema a Starisborn por primera vez en directo El legendario Lionel Richie fue otra de las estrellas invitadas en el escenario Kishe Hudson La время de Huent哲 Kishe Hudson En el TV El 4 El la El Los El El ¡Suscríbete al canal!